Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing de un nuevo Funko Pop que me ha llegado, tenía reservado en la página web de Game, estaba en otros sitios por supuesto, pero fue en el primer sitio donde lo vi, y como desde ahí podemos reservar las cositas pues lo cogí enseguida, y no es ni más ni menos que este Goku de Dragon Ball, del Dragon Ball original de pequeño, y pone, bueno, pone Flying Nibu, pero vamos, la nube quinta antes de toda la vida, ahí lo tenéis, y os quiero enseñar primero a mi amiguito que tenemos aquí al lado, Milo, ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo? Mírale, ahí lo tenemos, a Milo, al perrito Milo, y bueno pues esto viene siendo una figura de una nueva colección de Dragon Ball, que como veis aquí viene como Dragon Ball original, aunque luego realmente está por ahí Buu, el monstruo Buu, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero por detrás sí que tenemos de Dragon Ball a la Bulma original del principio, y a este Goku, creo que también está, si no me equivoco, Kri-Lin, creo que también sacaré uno más adelante, pero bueno, es una nueva serie dentro de Funko Pop, una nueva colección, y vamos a ir abriéndolo ya, rapidito, unboxing rapidito, y que tenía ya ganas de hacerlo para dejarlo en mi estante día, que seguramente lo pongo aquí al lado mío, con los que tengo más cercanos, que son los que más me gustan en general, vale, viene todo junto, pensaba que la nube venía como una base, puede ser, no lo sé, es bastante pesado en comparación con los demás, vale, al incluir la nube por debajo, aquí lo tenéis, bastante guay la verdad con el palo, el palo bastante durito, vale, para que no se rompa, la cola por supuesto ahí de Goku, el pelo muy chulo, y la nube, la nube, si escucháis es plástico duro, vale, yo pensaba que iba a ser del mismo material que el muñeco, pero es de plástico duro, o sea que, está bastante bien, teniendo en cuenta que tiene el mismo precio que todas las figuras normales de Funko Pop, que suelen estar entre los 12 o 15 euros, dependiendo más o menos donde las compremos, y aquí veis que, pues es un poquito más grande que la de las otras, pero por el simple hecho de que tiene esta nube, que no deja de ser una plataforma, pero que la verdad es que queda bastante guay, y encima con los pelacos que tiene el Goku, incluso la Tracer, se queda en nada en la suya, así que nada chicos, este ha sido este unboxing de este nuevo Funko Pop, que la verdad yo creo que es, ahora mismo sin duda, es el que más me gusta de todos los que tengo, porque el de Altair me gusta mucho también, pero este está mucho más currado, el detalle de la nube, ya os digo, mira, es que es plástico, plástico duro, o sea, no es este material que yo no sé lo que llega a ser exactamente, y nada, como digo, una nueva colección, tenemos a Bulma, creo que también está por alquilín, está Bu Bu, el gordo, bueno, Majin Bu, como lo queráis llamar, 12,95, 15,95, en algunos sitios como mucho, más de eso no os van a costar, no sé que os quieran robar, y queréis entrar al trapo, así que nada chicos, este ha sido este unboxing, si queréis que os deje el enlace de donde lo he hecho, pero bueno, ya os digo, desde la página de The Game, de la tienda de videojuegos, lo podéis conseguir fácilmente, así que nada, como siempre, un saludo, dejadme vuestros comentarios, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. Adiós.